Buenas noches, aquí está la madrina Daisy vamos a hacer el signo de escorpión así que vamos a esperar que salga bien ahora si quieres consulta conmigo con madrina Uchum debe de llamar a más 1-956-202-5993 ahí por chamalongo o por carta oíste, conmigo o con la madrina Uchum puedes escoger que tú quieras ahora viene el escorpión el escorpión solterito vamos a ver que viene para ti el escorpión soltero bueno, escorpión tú estás que no quieres hacerle caso a nadie tú estás como no te importa que no tener a nadie ni te interesa nada estás a la bailo como decimos nosotros no te importa nada si tienes novio bien si se fue bien y si regresa bien ahora viene también conquistas logros vienen buenas noticias viene aquí tomas de decisiones no sé si es de casa de amor de carros también y se va a hacer una reunión familiar aquí va a haber una celebración y también sale como que va a haber una relación estable o tuviste una relación estable y se llama ya que te va a dar una sorpresa y se llama ya quiere que te dé darte esa sorpresa dice aquí que es posible que para algunos tengan tan injustos porque no hay tanto dinero pero se va se va a a normalizar dice tú te vas para algún lado dice viene iré desenvolvimiento así que no te preocupes viene arrepentimiento viene una reconciliación y un nuevo comienzo y embarazo también sale viene boda y también sale como que alguien hizo algo que a ti no te gustó aquí viene boda viene bautizo también sale que viene un amor precioso dice aquí parece que que si se están haciendo daño sí y es una mujer aquí va a haber cambios de ideas van a venir otras ideas dice tú estás reclamando estás protestando por algo y viene equilibrio a tu vida pero aquí sale como un alejamiento de alguien tú estás preparada para lo que viene aunque posible se haya destruido se haya acabado pero tú estás protestando por algo que se destruyó que se acabó que se terminó por dudas y desconfianza también sale como que estás enamorado o enamorada y si alguien te va a ayudar a salir adelante viene un nuevo comienzo ese nuevo comienzo viene con mucha viene con embarazo con 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 como se llama con propuestas aquí aquí sale también que hay sentimientos ocultos o alguien que te haya hecho algo y te dé muchos sentimientos lo que hizo y todavía estés dolida o dolido por algo que te hicieron viene algo bien rápido para ti dice viene una sorpresa viene iré y desenvolvimiento aquí hay un hombre de signos de leo para ti y también viene como un éxito anticipado sí dice cuidado con las enfermedades oíste ve y hazte los análisis también sale que te encuentran muy bonita muy bonito dice aquí es posible tú hayas ayudado a alguien y que tú necesites de alguien y ese alguien no llegue para ti tampoco y y sale como que vas a hacer una celebración aquí aquí ha habido lágrimas conflictos aquí también sale como que hay mucha fría verdad en lo que es en tu vida tú estás entre la espada y la pared no sabes qué vas a hacer qué decisión tomar y se te cuidado con los robos no regas a nadie que no conoces a tu casa oíste aquí te van a dar luz para que sepas lo que tú vas a hacer dice aquí viene cómo se llama un viaje y viene con mucha fuerza algo a tu vida no sé si será salud pero algo viene con mucha fuerza para tu vida para tu vida ahora vamos a ver los pasados qué bien vamos a hacerte a darte unos consejitos de estos bonitos que dicen ellos estos consejitos son muy buenos es seguro que veas que veas la energía de amor en todas tus formas en ángeles en auras en visiones y también sale que identifica los mensajes que recibes en forma de sonido de música y palabra tanto de fuentes internas como externas estos mensajes son las respuestas de tus oraciones es posible que tú estás pidiendo algo eso y ellos si te están oyendo ellos si te van a cómo se llaman ahora eres eres un ser poderoso y encaminas tu vida de forma correcta es verdad los escorpiones son muy correctos la energía de los cristales te protege y ayuda en tu actual situación y elige únicamente pensamientos positivos para descubrir tu hogar carreras y finanzas ya que tus palabras determinan tu porvenir viste que bonito hallarás la respuesta que buscas a tu corazón ábrete para dar y recibir amor están sumamente buenos buenos me encantan ahora vamos a ver a los casados vamos a ver los escorpios casaditos que viene para ellos que está pasando bueno escorpio aquí la primera carta que se sale es que tú tienes que escoger tus amistades cualquiera no puede ser amistad tuya ni familia tampoco aquí hay bastante soledad te sientes solo o sola dice aquí que va a haber una celebración también sale que tú luchas mucho por estar bien por estar con tu familia bien por seguir adelante dice confía en ti en su totalidad y se estás esperando algo que se ha demorado pero aquí tú vas a tener nueva visión nueva visión en algo no sé si es en lo que es en lo espiritual o en el amor no sé pero aquí tú vas a encontrar algo nuevo y hay apego al pasado como que tú como que tú te acuerdas mucho de tu pasado posiblemente de personas que hayan fallecido principalmente que tú que tú has querido bastante aquí viene abundancia y viene también una transformación ahora tú estás esperando algo que viene muy lento muy lento pero va a llegar déjate fluir yo veo aquí los nervios bastante alterados dice que te sientes hay veces como un vacío por dentro de ti también estás agotado agotada estás como muy cansado y posiblemente no hayas trabajado tanto pero como que te sientes cansado agotado tu mente está trabajando mucho pero tus muertos están ahí al lado tuyo corazón en ese cansancio y tu muerto está dale 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 dándote la fuerza ahora aquí va a venir tú tienes que terminar con algo aquí viene una conclusión no sé de qué pero aquí viene una conclusión que debes tú determinar eso ya estás guardando dinero dice aquí como que alguien se proyecta contigo como que tú le gustas a una persona aquí viene armonía dice aquí tienes mucho estrés para otros hay un estrés bien grande tienes una carga bien grande como que como que hay muchas personas no o en un trabajo o en los vecinos o algo como que alguien te mira mal alguien no te mira bien alguien tú le caes mal a esa persona pero tú vas a renacer vas a ser otra persona oíste tú vas a renacer y posiblemente cuando renazca de nuevo no seas la misma persona que eres ahora mismo vas a cambiar totalmente aquí viene un avance vas a seguir adelante quiera quien quiera si vas a seguir adelante y también vas a romper lo que tenga que romper para tú tener tus objetivos te vas te vas a sentir a plenitud totalmente y vas a recoger una buena cosecha para ti ahora aquí tú tienes que soltar aquí hay muchas muchas personas que están ahí encima de ti tú tienes que soltar aquí sale que estás postergando no sé si es una ida de casa una ida de pareja o o algo como que tú estás postergando y postergando como que tú no te sientes muy bien no sé si es en una casa en un trabajo tienes los nervios bien malos y hay veces te levantas bien reverde dice que vienen cosas nuevas para ti vienen bastantes cosas nuevas para ti y también sale que aquí hay aquí vienen posibilidades no sé lo que tú quieres pero si tú quieres una escuela la vas a tener si tú quieres una casa la vas a tener aquí hay alguien que te está observando todo el tiempo y es un muerto un muerto que tú caminas tú caminas y él está y él está encima de ti mirando mirando para abajo él está mirándote para donde quiera que tú vas ahora aquí viene ahora el presente vamos a ver que viene para los escorpiones es posible es posible que tengas contratiempos oíste que tengas contratiempos en algo que tú quieras hacer no sé si es en un negocio o algo así dice aquí como que tienes que cuidar tu cuerpo puedes enfermarte tienes que cuidar tu cuerpo y también dice que la falta de fe evita realizar tus objetivos tú lo tuyo lo que tú quieres salir adelante aquí hay talento que te sobresale en corazón aquí viene mudanza viene cambio de domicilio posiblemente haya separación distanciamiento de algo de alguien ahora vas a recibir buenas noticias vas a recibir nuevas nuevas noticias y posible para otros tengan problemas económicos porque no es para todos los escorpiones es para algunos de los escorpiones también los sueños los sueños se realizan que tú quieres aquí hay sueños que se van a realizar y hay personas vecinos de escorpión que están trabajando bien duro por un objetivo quieren algo dice que viene ira y desenvolvimiento oíste para ti dice que la suerte te está sonriendo si vienen triunfos y logros esas dos cartas juntas ahora aquí sale como que la respuesta es no no sé lo que tú quieres no y vas a recoger la siembra viene buena dice viene nueva vida nuevo comienzo el amor se presenta a tu vida es algo que va a venir nuevo a tu vida oíste dice que cuidado aquí hay peligro es momento de tener precaución y exacto ay mi madre ahora mismo miré para atrás y había un muerto ahí paraíto ay Dios mío con una camisa azul pasé un susto que cuando volví a mirar ya no estaba ay qué susto pasé bueno ajá aprovecha las oportunidades que te va a llegar oíste o te llegó ya y ese peligro tienes que tener precaución oíste porque posiblemente te estás caminando y te roben la 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 cartera o en el cuamano o cualquier cosa una fajazón un niño dentro de un carro tienes que darte cuenta de sacar todos los niños del carro aquí va a haber muerte de una persona que posiblemente esté grave o algo así dice que es momento de meditar de no actuar impulsivamente ¿entiendes? no actúas no, no, no actúa suave piensa y después actúa ¿oíste? dice que no seas tan pensimista porque te puedes entrar en depresión puede ser que haya personas intrigantes alrededor tuyo o en tu familia o en tus vecinos también se acaba la larga espera dice aquí como que tú las cosas van a venir más rápidas para ti y es tiempo de descansar es posible que tengas que hacer como una una unas vacaciones sí es posible ahora para el futuro el futuro de los escorpios dice aquí como que te manipulan corazón como que te tienen como un como un títere ¿ves? y tú sí puedes tú sí puedes hacer lo que tú quieras aquí sale que sí tú sí puedes y que no le comente nada a nadie conversa contigo misma o contigo mismo en el corazón para que todo te salga bien dice aquí que va a venir una felicidad muy grande para ti parece que vas a recibir algo bueno dice aquí dice aquí como que es posible que pidas ayuda es posible que pidas ayuda porque te sientas o falta de dinero o mal de salud o o ayuda a a tu familia también yo veo aquí los nervios aquí vienen oportunidades para ti aquí estás como con mucho trabajo vienen cambios dice que tú eres una persona que agradece mucho dice que te autovalores tú vales más no vales menos vales más ¿me entiendes? autovalórate tú mismo o tú misma y hay algunos de ustedes que están como sufriendo mucho sufriendo mucho en el sentido de que tienes tu corazón son como que te hacen cosas y te duelen las cosas que te hacen ¿me entiendes? y no borras rápido eso que te hicieron no lo puedes borrar te demoras sufre por eso vienen señales tus muertos te van a dar señales para para hacer cosas que tú tienes que hacer dice que sigas con optimismo sigue optimista porque aquí sale que hay a ti a ti te están cuidando te están cuidando mucho mucho detrás de ti tú no estás solo nunca nunca y dice aquí que estás poniéndole el límite a personas en tu vida estás sacando personas de tu vida no quieres a personas que te quiten no que te resten no ¿me entiendes? que te ven no que te quiten ni que te resten porque el problema es que son personas malas no son personas buenas yo no te digo que te quiten que te den dinero que te den cariño amor lealtad sinceridad ¿me entiendes? aquí viene un viaje ese viaje vas a conseguir hogar vas a conseguir trabajo y posiblemente hasta un novio tú vas a dar un paso vas a empezar algo bueno empiezalo empiezalo y vamos a ver cómo termina ahora también sale como que tú estás ahogada ahogado de problemas de injustos de situaciones y ya estás como conformándote de no importa lo que vino vino y lo que no vino no vino pero aquí tú tienes el remedio soltar hay muchas personas encima de ti mi corazón y te dice eso no es para ti esa 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 ¿cómo se llama? esa teta de la vaca ya se secó ¿me entiendes? son muchas personas encima de ti dice aquí va a llegar una persona de confianza para ti una persona buena en un futuro aquí hay personas que te cambian de cara que son como mentiroso dice que no algo que tú vas a hacer dice que no que no hagas no lo hagas ya algunos de ustedes se están se están se están rindiendo se rinden como diciendo ya para qué seguir si no veo nada ¿no verdad? o si estás viendo porque esta esta lectura aquí como que esta lectura es como abriéndote los ojos aquí personas como saliendo personas que son malas personas que no son buenas contigo y me están diciendo afirmando que sí que es verdad lo que estoy diciendo ahora ten confianza en ti misma mi corazón aquí se va a saber una verdad posiblemente a ustedes le dicen la culpa de algo que no hicieron como que se pierda algo y que digan si fue fulana fue escorpión quien lo hizo ¿me entiendes? y no es así y se te van a dar un regalo de ahí arriba que te va a poner muy contento dice que hay veces tienes miedo el ego tuyo tiene miedo hay veces pero necesitas relajación ¿oíste? necesita relajarte aquí tienes muchas responsabilidades tú no alcanzas tienes demasiadamente responsabilidades achacándote encima también vas a empezar algo nuevo no sé si es un trabajo en un lugar nuevo pero viene algo nuevo para ti y dice que te protejas que te decidas hacer algo aquí viene como un un desapego para ti y vamos a ver para los demás de 50 los demás de 50 escorpión viene la mejoría de salud mi corazón dice que en unos meses ya te vas a arreglar si tienes que hacer algo dice que lo hagas ya si vas a hacer algo tiene que hacer todo bien claro ¿oíste? todo clarito aquí viene relaciones de provecho relaciones que tú te vas a sentir bien económicamente dice que no hay razón para preocuparse que todo te va a salir bacheche todo te va a salir bien ahora en un en un futuro cercano tú vas a estar preparado para algo dice aquí tú tienes que pedirle a los ángeles a Dios a Jesús a tus muertos esa confianza que tú quieres tener en ti y en todo lo que tú haces dice no pare lo que tienes que hacer es afirmarte bien en lo que tú estás ahora dice aquí que puede existir algo mejor algo mejor de lo que es una pareja algo mejor de 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 una casa de un trabajo en un año dice que va a llegar mucha positividad para ti o en meses también sale que escucha tu intuición escucha tu intuición tu corazón es como único todo eh para que no choque todo ¿entiendes? tu intuición y tu corazón tiene que eh como te dijera estar en los dos iguales y la ocasión te va a ser muy favorable aquí va a entrar el aire y desenvolvimiento para ti y de ti va a depender eso también sale en unas semanas posiblemente posiblemente tú eh llegue una resolución pacífica en lo que tú quieres va a resolverse todo bien viene un perdón y habla con tus muertos con tu Dios con tu Jesús los ángeles para que me dices respuesta aquí vas a tener vas a tener que 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 obtener más información de algo no sé si es que tú vas a comprar una casa si vas a comprar eh como se llama un carro pero tienes que obtener más información o un novio que tú no conozcas dice que es el momento ideal pero tienes que creer oíste porque ese amor romántico va a llegar a tu vida va a llegar a tu vida pero tienes que creer dice aquí que tienes que hablar con tus muertos con tu Dios con tu Jesús con todos porque ese compromiso viene dice bien abundancia dice que la situación va a mejorar en tu vida dice que vas a elegir otra dirección no la misma no hagas las cosas sin pensarlo siempre piensa lo que tú vas a hacer siempre si no no lo hagas ahora aquí dice dos veces sí sí el éxito viene ahora tienes que esperar señales por tu Dios por tu Jesús para que vean estos cambios positivos importantes que van a venir para tu vida ahora vamos a ver la salud de los escorpiones salud para los escorpiones que viene bueno aquí viene una casa muy bonita y bastante grande para ti por aquí tú tienes un enemigo que está pendiente a ti oíste tienes que tener mucho cuidado con ese enemigo vas a esperar carta o estás esperando carta va a llegar aquí vas a conocer una muchacha aquí vas a ir a una fiesta un festejo vas a tener cura de tu enfermedad vas a tener conclusión de problemas y esperanza también aquí tú tienes como mucha constancia como ahí tú quieres algo alguien quiere saber de ti aquí sale también una persona con dinero aquí sale una mujer que tiene el pelo rojo o negro que es enemiga tuya tú estás pensando mucho tienes los nervios bien malos no te salen los nervios buenos aquí tú estás esperando algo no sé si es una carta o algo si va a llegar es una persona farsa una persona falsa que posiblemente rodee que esté cerca tuya esa persona falsa ahora vamos a ver no se salió tan mala la salud oíste me parece que no ahora aquí salen el enamorado vamos a ver los enamorados para los escorpiones que vienen para los escorpiones en general dice que el gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar haga un esfuerzo ay que lindo son dos niñitos un amor del chiquitico el amor verdadero aquí está el amor de tu vida ay que bello viene boda casamiento matrimonio que maravilla ahora en esta relación uno de los dos porta una máscara hay engaño hay que le pegue bueno ya tú sabes esa carta nunca sale aquí sale como que se van a aislar el matrimonio es hora de desconectar del mundo es hora de tener como se llama estar solo una luna mierda aquí viene una separación se anuncia un periodo lejos de tu pareja liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente perdonar y aprender ahora aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja el pensamiento positivo y la fe te traerán el amor quiere a ver quiere hacer a sí mismo primero respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo así que quiera de mucho parece que tú quieres mejorar a los demás que a ti mismo en la que estaba abajo en el mazo y merece la pena esperar la sincronización divina actúa en su vida amorosa ahora vamos a ver los santitos muy importantes los santos para que están ayudando a los escorpiones ahora mismo en esta semana que tienen que pedirle acuarte yo o 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 que te ponga el pecho él para tu para tus problemas y para y para tus cosas tú puedes ir puedes ir con con un pedazo de carne de red y te limpias completo y se lo dejas allí a algún en la línea en esa carne de red se van todos los problemas enfermedades y todo pones en la raíz en el raíz de la línea eso es lo mejor que hay yo hago eso cada rato ahora yema ya yema ya te va a dar a ti algo que tú quieres no sé lo que me está diciendo le voy a dar eso que algo que ella quiere o que él quiere o loco si lo tienes mira a ver si está limpiecito o si no es posible que tengas que que tener o loco para estabilidad de tu cabeza ahora sale los muertos o ya los muertos están ahí contigo mi corazón siempre besos para todos hasta la semana que viene y que Dios me los bendiga